Al menos una persona murió y 10 más resultaron heridas en un ataque terrorista en las inmediaciones del Parlamento de Westminster, en el centro de Londres. De acuerdo con los reportes, alrededor de las 9 de la mañana Tiempo de México, este miércoles, hubo dos incidentes casi simultáneos. En el primero, un vehículo atropelló a varias personas, mientras que en el segundo, un sujeto armado atacó a uno de los policías que resguardan el recinto legislativo, mismo que fue su sometido a tiros por las autoridades. La policía metropolitana Scotland Yard confirmó que el incidente fue un ataque terrorista. La sesión que se llevaba a cabo dentro del Parlamento donde se encontraba la primera ministra Theresa May fue suspendida. Mientras tanto, la zona se encuentra acordonada por razones de seguridad. Notimex.